Amables televidentes de Deportes, la programadora de los mejores eventos deportivos, bienvenidos, Dios les bendiga ricamente a esta gran finalísima de este torneo en categoría sub-17 aquí desde el Estadio Ciro López, con la producción y dirección del doctor Luis Eduardo Fernández Cámara, Pilar López, Johnny Solarte, Joel Martínez, el lírico y poeta Henry Alberto Sánchez y quienes habla Orlando Solarte, reitera bendiciones del Dios de lo alto y con ustedes el mejor el lírico, el poeta, don Henry Alberto Sánchez. Gracias don Orlando y televidentes, el balón, la redonda aquí en el Ciro López, ya, 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 va rumbo a los tres palos, temporizando muy bien en transición ofensiva, con todo viene saliendo, entonces Julián Burbano que se va, que se va, que se va, que amaga, que engancha hacia adentro, que engancha hacia afuera, que levanta la cabeza, que tira al centro pegadito la media luna, un hombre que llega, un hombre que le pega. ¡Gol! 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 Deportivos Popayán ¡Gol! ¡Eduardo! 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 Rendón, ariete central, le pega, pierna izquierda Al vertical de izquierdo de la valla que defiende Kevin Murcia Se infla la red, se mueve la atarraya Las piolas se separan aquí en el Ciro López Y esto está amigos televidentes del Canal Claro y de la Internet y el mundo entero Uno por cero, gana Deportivo Popayán a Nuevas Águilas Don Orlando Solarte, un comentarista de clase para todas las clases Minuto 27 señoras y señores El equipo deportivo Popayán escuchó a Deporte B Porque hasta tres cuartos de cancha tocaban Pero se equivocaban a hacer el pase Ahora los dos hombres que organizaron, número 24 Álex Díaz y Julián Burbano con el número 26 Son los que hacen la triangulación, tiran el balón Ganándole las espaldas a los jugadores de Nuevas Águilas Para que aparezca Eduardo Rendón que con su pierna izquierda Por el costado izquierdo del arquero Tira el balón para que llegue el primero por parte del equipo de Deportivo Popayán Uno para Deportivo Popayán, cero para el equipo de Nuevas Águilas Viene haciendo cortinas, sale el meta el golero Jonathan Steve de Deportivo Popayán desguardeciendo su cabaña Y se lleva el balón y esto sigue uno por cero Y el tiempo en Deporte B porque somos los triunfadores del deporte Pasamos del primer tercio de este partido Amables televidentes de Deportivo B Les cuento, pasamos del minuto 30 En la jugada anterior, una vez más se equivocaron los jugadores del equipo de Deportivo Popayán De Johnny Erángulo que se vaya en Eirángulo De Nuevas Águilas De Nuevas Águilas De Nuevas Águilas Saca 22, se confunde el meta con el central Jonathan Steven con Steven Cortes Y llega Johnny Erángulo Mete ese valor al fondo de la red Hace una cabañola, hace una triquiñuela Y el balón que va, infla, infla, infla La atarraya, las piolas se separan Se estremece el Ciro López Y esto se empató amigos televidentes En el canal claro, don Orlando Solarte El conspicuo del comentario Minuto 31, se vino con todo el equipo de Nuevas Águilas Adelantaron sus líneas Estaban todos en el terreno del equipo de Deportivo Popayán Ahora, ¿cuál fue el problema? No hubo acuerdo Se divorciaron en el sentir Tanto Steven Cortes como Jonathan Hurtado Y este jugador, Johnny Erángulo Quien aprovecha toda oportunidad que tiene Con la punta de su guayo derecho Sencillamente le da un puntazo Para que ese balón con pereza vaya Y sacuda la red y se empata el partido Uno para Nuevas Águilas Uno para el equipo de Deportivo Popayán Y queda en las manos buscando la portería El parante izquierdo El parante derecho de la valla Que defiende Jonathan Steven Que ya viene sacando, viene sacando Viene como cabecea hacia atrás Jane Erángulo que se va largo, largo, largo Ojo que ya, mire Salió con todo este nichechísimo Cristian Riascos Ahí está de la familia Riasco La metieron a... Está metido, está metido Está metido Johnny Erángulo Y como dirían los Teletubbies Otavés, 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 Otavés Johnny Erángulo Pierna derecha El meta El golero Jonathan Steven Que sale Y en medio de las piernas Va y la mete Y al fondo de la red Se infla la atarraya Las violas se separan Aquí en la portería sur Del estadio Ciro López Y esto está dos por uno Don Orlando Solarte Cuéntale a la teleaudiencia De Popayán El Cauca Colombia Y el mundo entero Minuto 39 Nos acercamos Al minuto 40 De la primera parte Amable televidente Miren lo que hacen los técnicos Miren a un hombre Que sabe pensar Un hombre que sabe Filtrar ese balón Como es Cristian Riasco Todos esperaban Que levantara la banderola A la jueza Jimena Solir Pero sencillamente Estaban en línea El hombre le gana La espalda Oye Lo que es saber Definir Porque el hombre El arquero Jonathan Hurtado Trata de cerrarle Todos los costados Pero con tres dedos El hombre la mete En el palo izquierdo Para que llegue El segundo de Nuevas Águilas Dos para Nuevas Águilas Uno para el equipo Deportivo Popayán Y el juez central Julio Fajardo El juez central Julio Fajardo Levanta su mano Señala el eje del terreno Y dice que el compromiso Aquí, 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 aquí En el Ciro López Por Deporte B Ya, ya, ya Ya caducó Entonces la primera parte Dos para el equipo Nuevas Águilas Uno para el equipo Deportivo Popayán Señoras y señores Deporte B La programadora De los mejores eventos deportivos Retornamos aquí Al estadio Ciro López Para este segundo tiempo Oye, acaban de hacer Creo que acaban de hacer Un cambio Bueno, ya lo vamos a reportar Por parte del equipo Deportivo Popayán Recuerde que estamos A nombre de suerte Que invita a la exposición Artesanal Del 8 al 15 de abril En la Semana Santa En el Colegio Francisco Antonio Ulloa Con expositores locales Nacionales Internacionales Informes Al 8 24 18 57 Dos para el equipo Nuevas Águilas Uno para el equipo Deportivo Popayán Este hombre Este hombre que entró De pronto A jugar más en el medio Al hombre lo colocaron En la parte de arriba Porque de pronto Es el hombre Que más velocidad tiene De la parte adelante Hacia la parte de arriba Y el que regresaron Un poco Retrasaron algo Fue al número 28 Johnny Erangulo Por parte del equipo Nuevas Águilas El balón que se está moviendo Por allá Por el corredor derecho Viene saliendo En temporización En transición ofensiva Un hombre que da media vuelta Gira sobre su eje Cambia de frente Por acá por la banda izquierda Toca para su número 22 Guillermo Velasco Ataca Nuevas Águilas Nuevas Águilas Toca cortico Se asocia muy bien Que entra en pantalla Camilo López Que deja para Luis Chomolano Ese balón que la mete Luchito Abierto, abierto Buscando, buscando, buscando La profundidad Del jugador número 9 Daniel García Balón que queda Rat de piso Venía metiéndose A rat de piso A ver si conseguía El balón, el jugador Juan Fernández La pelota es igual Saque de banda Cobra de costado El conjunto es rojo Nos pasamos del minuto 9 Minuto 9 De la segunda parte Amable excelente Deportes El equipo de Nuevas Águilas Sabe que eso es lo que hay que Tratar de darle buen manejo A ese balón Sobre ojo Dani, Dani, Dani García que llega merodeando Pasa a la media luna Dani que le pega Gol Gol De Nuevas Águilas Gol De la 10 de central Dani Su apellido es García Llega solito Perfilado Pierna derecha Y va y mueve la atarraya Infla las violas La re que se mueve Y esto está en el Ciro López Amigos televidentes del canal Claro Esto se puso Se puso Se puso 3 por 1 3 por 1 Don Orlando Solarte Cuéntale a la teleaudiencia 3 el conjunto Albo 1 el conjunto Rojo Nada que hacer Dicen los técnicos Que lo del fútbol No es colocarle arandelas Como decía mi papá Sencillamente hay que tocar el balón Hay que buscar los espacios libres Y eso estaba haciendo El equipo de Nuevas Águilas Cuando tocan 3, 4 veces Busca un hombre Que filtre ese balón Que tratan de hacerle De pronto Dejarlo en fuera de lugar Pero le gana la espalda Este Daniel García Que se había retrasado un poco Tome el balón Y por el palo izquierdo Del arquero Jonathan Hurtado Para que llegue el tercero Por parte del equipo De Nuevas Águilas 3 para Nuevas Águilas 1 para el equipo Deportivo Popayán Para que Guapé Para que luche Lo que va a hacer Dubán Zapata El próximo martes Ahí con el estadio Atahualpa de Quito Lo que va a hacer Dubán Zapata Para que se enfrente Con esas murallas Ahí esos zagueros centrales Del conjunto Ecuador De pronto Hay que reconocerle Que cuando el hombre entró Fue el que filtró el balón Para el empate Por parte del equipo De Nuevas Águilas Henry Va a cobrar tiro libre De costado Amigos televidentes Lo va a hacer entonces Deportivos Popayán Que viste de rojo Amigos televidentes Ustedes que están colocados Ahí en la poltrona Lo va a hacer José Velasco Que la mete al corazón Del área ¡Gol! 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 De Deportivos Popayán ¡Gol! De José Velasco Tiro libre de costado Y baila mete Ahí donde se junta En la horizontal Con el parante Con el parante izquierdo De la valla Que defiende Jonathan Steven ¡Qué golazo De tiro libre! ¡Qué golazo! Mire como se infla La red Como se mueve La atarraya Y esto está Amigos televidentes Del canal Claro 3 por 2 3 el conjunto Nuevas Águilas 2 Deportivo Popayán Minuto 22 Del segundo tiempo Josécito ¡Qué pierna izquierda Que Dios te ha regalado! Porque lo decíamos Desde el primer tiempo Es el hombre Que más fuerza le da Es el hombre Que con mayor potencia Le da Con su pierna izquierda Y le aprovechó Un tiro De unos 30 metros Se fue a buscar Allá el primer palo El palo izquierdo De Nuevas Águilas De Kevin Murcia Que nada pudo hacer Con su Ese balón Con efecto Con veneno Para que llegara El descuento 3 por el equipo Nuevas Águilas 2 por el equipo Deportivo Popayán Si la señora De la soblea Oiga aquí no tiene La lombriz La tienen revolución Con ese agradable Olor que tenemos Señoras y señores El juez levanta Sus brazos Claro que si Televidentes Del canal Claro Deporte B El señor Carlos Julio Fajardo Se lleva su pito A la boca Se santigua Mira al todopoderoso Y dice que el compromiso Aquí en el Ciro Lépez Ya, 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 ya Ya, ya caducó Señoras y señores Termina el partido Termina el partido Campeón El equipo De La Nueva Águilas Un reconocimiento que le hace muy especial a los jóvenes en este torneo Le damos gracias a Dios por esta vez darnos esa oportunidad de celebrar y tener estos premios a favor Sí, señores Entonces, esa es la copa para el goleador de este equipo Y ya también ellos recibieron la copa como campeón Vamos a levantar la mano, señoras y señores Ellos son el futuro del fútbol payanés y caucano Para todo Colombia y para el mundo entero Bueno, gracias a Dios Gracias al esfuerzo que ha hecho la liga por terminar este torneo de la mejor manera Importante para el crecimiento de nuestro fútbol caucano Y darle la gloria a Dios por todos estos triunfos Y esperemos seguir creciendo en lo futbolístico, en lo administrativo para logros para el Cauca Va a entregar la copa entonces a los jugadores del equipo Nuevas Águilas Y va a recibir este número 9 Para mí el mejor jugador del segundo tiempo Este número 9 de parte del equipo Nuevas Águilas Don Daniel García No pues, siento una alegría inmensa El haber quedado campeones de esta liga Aquí en el Cauca Me siento muy identificado con mis compañeros Los quiero muchísimo Hemos entrenado muy duro para este campeonato También quiero felicitar al otro equipo Jugaron excelente Y nada, estoy muy feliz A celebrar Don Daniel A celebrar Es el equipo campeón Doctor Manuel Hurtado Bienvenido una vez más a Deporte B Hombre, muy agradecido con usted Ustedes son un ejemplo del periodismo Objetivo, sincero, veraz Sobre todo venir Apoyar a estos jóvenes Que realmente ellos hacen hasta lo imposible El esfuerzo para venir al estadio Muchas veces los padres de familia no tienen el transporte Para darle a los chicos Vienen a pie No tienen ni agua Porque ya saben la historia del agua Pero de todas maneras Están formando una Colombia mejor Cuando vemos estos jugadores Doctor Manuel En este final que organiza La Liga Cocana de Fútbol Muchachos con tesón Con futuro deportivo ¿Qué experimenta usted, doctor Manuel? Pese la lluvia y lo que pasa Este estadio es de los jugadores Y por eso se seguirá jugando Y serán ellos los dueños del estadio Así algunas autoridades lo nieguen Así nos digan que es el vetusto El feo, el deteriorado Pero esto es lo que da alegría A nuestros jóvenes Y la Liga Cocana de Fútbol no tiene La culpa Que los políticos caucanos No sean preocupados por darle un nuevo estadio A la ciudad Y nos están echando toda la responsabilidad A nosotros Esperemos a ver que suceda ahora Cuando la Liga ya empezó A recuperar los predios Que han sido ocupados Que no pagan Arriendo Y que nos ponen a nosotros A pagar el predial No sé las autoridades Que van a decir Pero nosotros hemos sido Muy pacientes Muy consecuentes Y ya llegó el momento De reclamar Lo que nos pertenece Que es el patrimonio Del futbolista caucano No voy a aprovechar este momento Para darle el agradecimiento Muy grande A la Federación Colombiana de Fútbol Por todo ese apoyo Que nos han dado siempre Pero de una manera muy especial Al doctor Álvaro González Alzate Presidente de la división aficionada del fútbol Él nos ha apoyado Nos sigue apoyando Y seguirá apoyando El fútbol aficionado Del departamento del Cauca Lo cual nos ha permitido Estar compitiendo En condiciones dignas En todos los eventos nacionales Entonces El agradecimiento Para la Federación Y el agradecimiento Para la Bifútbol Y ojalá que siga mostrando Y apoyando El deporte Sobre todo En estos niños Doctor Manuel Lutada Muchas gracias por estar En Deporte B Muchas gracias a ti Ok